Hay mucha especulación en cuanto a la salud del niño bonito de la salsa que ustedes saben que en el mes de enero sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo varias semanas en el hospital y en terapia es recuperación que todavía continúa pero se ha dicho de todo, que si derrame cerebral se ha dicho cuanta información hay pero en estos momentos te voy a decir que fue lo que exactamente causó que Ismael Miranda regresara a ser atendido en el hospital con eso vengo ahora en primero Bueno, como ustedes saben ya esta mañana se dio a conocer la noticia a través de los medios digitales de noticias de que Ismael Miranda tuvo que regresar al hospital Ima de Caguas a ser atendido, a recibir atención médica y vamos a ver lo que estuvo publicando la esposa de Ismael Miranda Yanis Valle Flores donde ella estuvo indicándole a todos los fanáticos a través de sus redes sociales y las de Ismael que Ismael había sido llevado al hospital tenemos la gráfica para leerla con ustedes es un mensaje que ella estaba explicando a todos los amigos que había mucha preocupación y rápido verdad para evitar cualquier especulación pues ella rápido quiso comunicarle eso a las personas y dice agradecida a Dios por sus oraciones y buenos deseos por la salud de Ismael gracias a Dios él ha continuado progresando les estoy escribiendo desde emergencia de Ima pues hoy se desorientó un poco y decidimos venir gracias a Dios está bien hablando muchísimo y con deseos de irse estamos esperando que le hagan un CT confiamos que estaremos en casa pronto eso fue esta mañana aunque dice una hora pero fue que capturamos esa publicación esta mañana todos saben que aquí en este programa y a través de Mega TV yo he tenido la oportunidad de informarles exactamente cuál es el estatus de salud de Ismael Miranda ya que pues su familia ha confiado en este servidor y en Mega TV y en que junten nosotros aquí en el programa porque saben que lo tratamos siempre no es desde ahora siempre con mucho respeto y no disparamos de la baqueta no damos información que no es como ha pasado en esta ocasión también y yo quiero informarles a ustedes que según me comuniqué con su familia en el día de hoy Ismael Miranda no fue que le dio un derrame cerebral no fue que le dio un infarto solamente y tal como dijo su esposa he confirmado con la familia que si se sintió desorientado pero es normal que le pase en su recuperación que todos sabemos que va a ser bastante larga y también tengo que decirles que ya le ha pasado en otras ocasiones unos estudios que le hicieron esta mañana a Ismael Miranda que hace apenas unos minutos llegaron reflejaron que tenía altas las enzimas del corazón lo cual provoca que le ocurra esta desorientación y él en todo momento dicho por su esposa lo confirmó con su familia ha estado hablando de buen ánimo haciendo chistes loco por irse pero por precaución por evaluación lo dejaron para observarlo mejor en el hospital y esperemos que las próximas horas le den de alta así que queda aclarado a esta hora a las 5 de la tarde que Ismael Miranda no sufrió un derrame cerebral no fue un infarto simplemente algo normal que le puede ocurrir todos quisiéramos que no le pasara nada pero puede ocurrir que en su recuperación de lo que le ocurrió a él en enero que se maree que se desoriente y la esposa por precaución como ya le ha pasado otras veces lo lleva al hospital para que lo chequearan y el hombre está de buen ánimo y ya próximamente esperemos Silvia que le den de alta que le harán la batería de exámenes que siempre se hacen en esos casos y descartarán ¿verdad Fernan? cualquier cosa claro que sí para eso son los exámenes que se le hicieron pero la razón que era la que estaban esperando que le llegara era esa por lo menos parte de esos resultados que le llegaron fue que tenía las enzimas de corazón altas y por eso decidieron dejarlo para observarlo mejor pero todo está bajo control y él está consciente está como les dije haciendo chistes de buen ánimo como él siempre ha estado así que seguimos orando por Ismael es bueno que se aclarara esto ¿verdad? para evitar malos entendidos y que la gente no suelte no suelte Ismael de sus oraciones para que se siga recuperando y lo esperamos cuando Dios lo quiera nuevamente en los escenarios pero primero en la salud y está recibiendo un cariño increíble de parte de los médicos una atención de parte de su esposa y toda su familia que están no lo han abandonado en ningún momento y tampoco nosotros aquí en Mega TV y en Que Junte así será así será gracias Fernan